están siguiendo la misma línea de la familia como te enamoró como te enamoraste de la relación yo lo miraba de lejos tuite ese mío este caso bien muy hermoso bien encachado y él miraba también había su coqueteo había su coqueteo y todavía estaba poliando en esta época cuando yo lo conocí así de lejos entonces hasta ahí nomás y de repente un día teníamos un desfile los dos él animador yo tenía un desfile en antofagasta y yo fui al aeropuerto y llegué tarde al aeropuerto se fue el avión antes de llegar y me dijeron no no puede faltar veces tienes que irte con alguien y no sé cómo hacerlo y o tu iti se va en su auto así que tú te puedes ir con él y iba con tres modelos más que eran tan grandotote estos cabros dije yo me voy de adelante no fue de picarona ni era por comodidad y que si no al medio de los dos granototes que miento se me quedan durante cuatro horas ya ya empecé a conocerle como como hablaban lo importante que gracias a mí me acuerdo que lo llamamos su mamá por teléfono también el cariño que tiene por su gente entonces es súper buen carro de ahí ya como que ya los ojos ya mediados de otra forma claro entonces cuando elegimos miramos distinto y después empezamos a salir como amigos durante un mes a todo tiempo y después de un mes y ahí le di el primer besito pero un piquito en distintas partes en distintas partes y como la primera vez me entregó un anillo no lo dijo formalmente pero me entregó un anillo en mi casa delante de mi hijo sevita y de mi mamá y me regaló un anillo y yo que dije ojalá que no me pida aquí matrimonio porque la respuesta no porque seis meses de pololeo era muy poco y por suerte me dijo no este es un anillo que te lo regalo con todo el amor y estábamos todo así como impactando esperando la respuesta por suerte no pasó fue el anillo pero era un anillo era un anillo de compromiso un anillo de compromiso después la segunda vez tres meses después fue en mi cumpleaños y ella me regaló ya un anillo maravilloso donde venía con una historia ya se la jugó un poco más yo creo que hasta el día de hoy está apagando el anillo entonces bueno ya está un poco más jugado el tema y ahí también dije bueno estamos ahí recién le dije esperemos un poco más y ya la tercera vez ya me llevo a la isla y ahí no tenía dónde arrancar estaba la isla completa y ahí me pidió al modo más isleño me llevo a su lugar el favorito donde él me gustaba y cuando era niño y me acuerdo perfecto porque era un día que más encima el pobre yo creo que se quería morir pero cuando llegamos ahí había de tanto viento yo eligiendo me quiero ir dije no no quiero bajar me dijo que hace mucho frío muy muy santiaguina está me dijo no no tenemos que bajar y bajamos y el viento soplaba yo estaba pasando el pelo para todos lados y me acuerdo que tenemos que llegar a esa esquina esa esquina de allá que te voy a presentar orongo en orongo es un lugar ancestral de la isla llegamos arriba a la esquina y había unos japoneses los japoneses sacaban fotos y no sigan un que yo lo he vivido tuit y muy nervioso nunca la de eso tan nervioso no no sospechaba pero lo encontraba muy nervioso dije a lo mejor me querrá contar algo de la historia y no puede no ser bueno cuento corto se corren los japoneses y él está ahí de repente veo que él se empieza a arrodillar y yo dije hay que así como helada y él sacó de delante sin un brazo de su bolsillo sacó una una perla taitiana una perla negra y con esto me ahí me pidió ya matrimonio y ahí dije si me también él estaba en su territorio ya se había puesto ya y leño ya estaba enamorada hasta las patas y así que ahí me dijo ahí le dije que si los japoneses aprovechaba sacar la foto todo el cuento fue con show y ahí ya no nos casamos en dos nos casamos acá en el civil con mucha gente y nos casamos la isla con 100 veces más gente porque mi suegro parece que estaba muy contento e invitó a toda la gente de la isla mi matrimonio y yo tenía mis pasamos de 250 invitados a 660 invitados demasiado así que y nos casamos por el ancestral también que fue muy bonito eso fue una sorpresa el ancestral es una ceremonia donde las mujeres van cantando detrás de la novia y los hombres van cantando detrás del novio y ahí se unen al medio y lo hace un sacerdote ancestral donde tu libreta matrimonio es un jami la parte del hombre que ocupan acá y tus manos se las pintan con quiere y la colocas para sellar esta esta unión es muy 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 bonita y tengo unas fotos guardadas